Cuando clamo a ti Jehová Mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová Se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová No me turbe el problema Cuando clamo a ti Jehová Me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás Había visto yo Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová Mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena Mi corazón se llena De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo Que yo te responderé Clama a mí Que yo Que yo, que yo te responderé Clama a mí Que yo, que yo te responderé